Hola soy Piedra Caballero y este es mi canal. Hoy os voy a presentar una receta de un caldo de verduras. Gracias por ver el video. Os voy a decir cuáles son los ingredientes. Son dos zanahorias, tres tomates, un par de pencas de apio, un calabacín, vamos a necesitar también champiñones, fideos y dos litros de agua. Voy a lavar esto y a prepararlo. Ah, y se me olvidaba una cebolla. Antes se me olvidó deciros que llevaba dos ajitos, esto es opcional, a mi me gusta cocinar con ajo y vamos a necesitar aceite de oliva virgen para sofreír las cebollas. Bueno, pues vamos a empezar pelando los ajitos y croceándolos. Bueno, pues ahora vamos a echar, voy a poner esto. Y vamos a echar nuestros ajitos. Cubrimos la base. Mientras que va calentando vamos a ir pelando las zanahorias. Vamos a triturar los tomates. En vez de ponerlos picados, que también es otra opción, yo los voy a triturar. Bueno, esto ya lleva un poquito sofriendo. Ahora añadimos los tomates. Voy a picar el calabacín en cuadraditos pequeños. Y ahora después los vamos a incorporar. Lo mismo digo, como son verduras ecológicas, la piel la mantenemos. Porque normalmente la piel es donde más vitaminas tiene, pero también donde más retiene los productos químicos que se le echan. Como estos son ecológicos, pues los podemos dejar. Bueno, ya lleva un rato pochando las cebollas, las zanahorias y el tomate. Voy a añadir el calabacín. Lo dejamos unos minutillos más y ya incorporamos las pencas del apio y los dos litros de agua. Y los dejaríamos hirviendo unos 40 minutos aproximadamente a fuego lento. Bueno, sería lento medio, más bien. Dependiendo de vuestra hornilla y vuestro... Yo las voy a dejar enteras, en trozos grandes, porque luego las voy a quitar. Al que le guste, pues que las pique pequeñitas para la sopa. Pero yo las retiro porque en mi casa no gustan. Entonces, le dejan el gusto, pero yo luego las voy a retirar a la hora de finalizar. Bueno, ya llevan los calabacines unos minutillos. Ahora vamos a añadir el agua. Recordad, un par de litros de agua. Y las pencas, que yo ya voy a recordar que las voy a dejar enteras, porque luego las voy a retirar. Y ya 40 minutos a fuego medio. Bueno, tenemos las verduras cociendo, ya hemos dicho, durante 40 minutos. Mientras, he cortado los champiñones y ahora los vamos a sofrir. Entonces, vamos a prepararlos. Una vez que estén sofritos, los vamos a añadir. Y como he dicho, los champiñones. Recordad que aquí vamos a salpimentar, que el caldo no llevaba ni sal, ni pimienta, ni nada. Así que vamos a añadir los champiñones. Y vamos a añadir los fideos. Bueno, ya lleva 3 o 4 minutitos. Lo justo para que el fideo cabellín se haga. Y tenemos nuestra sopa preparada. Espero que os guste. Y ya sabéis, si os gusta, podéis hacerme comentarios, darle al like y os lo agradecería si seguís mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!